Mi Dios es suficiente. Ixia está conmigo aquí en el evento más esperado de todos los años, Expolite, tu punto de encuentro. Bienvenida, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a ustedes por el privilegio de tenernos acá con ustedes. Pues yo estoy muy feliz que nos acompañes, porque estuviste con nosotros el año pasado y has crecido mucho. Sí. Sí, estuve por acá promocionando mi sencillo Milagros y tu Gloria los últimos dos años, pero ya este año pues tenemos el bebé completo que es la producción Mi Dios es suficiente. ¿Y cómo te ha sido ese cambio, ese nacimiento de esta producción? Pues mira que hemos sido sorprendidos por Dios con esta producción, ya que hemos recibido cientos de testimonios, de personas que han sido impactadas, ya es la tercera orden que tenemos que hacer, porque pues se nos están yendo rápido las ventas, pues la gente lo está pidiendo mucho. Y pues hemos sido sorprendidos por Dios porque creemos que estamos en un tiempo de aceleramiento, donde a lo mejor a otros les tomó años, a nosotros nos está tomando cierto bien poco de tiempo el crecer y ver la gente impactada por medio de la producción y eso es lo importante. ¿Quisieras compartir con nosotros un pedacito de este tema? Sí, claro, está Tú lo haces, que es la canción, la última que escribimos y ha sido la que la gente nos ha pedido más y siempre nos la piden y le han dado share en YouTube y en Facebook y creo que a la gente le gusta mucho y es bien sencilla. Dice, yo no sé cómo lo harás o que te mueve a mi favor, yo no sé cómo será, pero en ti confío y tus promesas cumplirás y mis ojos lo verán, si Tú lo dices, yo lo creo, si yo lo creo, Tú lo haces, si yo lo creo, Tú lo haces, si yo lo creo, Tú lo haces, si yo lo creo, Tú lo haces. ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Bello! Y sí, lo ha hecho, hecho está, aquí está la producción. Sí, señora, así es, él ha sido fiel. Ahora, háblanos sobre este tema, mi Dios es suficiente. Pues, mi Dios es suficiente salió el tema ya que en tantos procesos donde hemos pasado a lo mejor en nuestra vida, hemos sabido poner a Dios en el centro, poner a Dios en medio de nuestras decisiones y Él se ha hecho suficiente en nosotros y he entendido que todo lo que yo necesito para triunfar, todo lo que necesito para seguir adelante y cumplir el propósito de Dios para mi vida, está escondido en Él. Así que por eso es que mi Dios es suficiente. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo te has sentido en estos días que has estado en esta convención? ¿Cómo ha sido la experiencia llevando esta producción? Me siento feliz para mí, de verdad, que siempre es un honor y un privilegio ver a tanta gente linda. Como dices, es un encuentro donde ves a tantas personas que a lo mejor veías año tras año, pero los ves crecer en el Señor y lo más lindo es ver cómo el reino de Dios sigue siendo expandido y cómo nos podemos unir y trabajar para un mismo cuerpo que es el reino de Dios. Así que estoy feliz. Pues yo estoy muy feliz que estés aquí con nosotros. Ixia, ¿qué esperas de esta producción? Mi enfoque es el llevar esta producción para que todas las personas que necesitan, a lo mejor están en un momento difícil en su vida, puedan entender que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Que puedan entender que Dios puede ser su guía, que si solamente aceptan el reto de poder ponerse en la brecha, poner su cabeza en alto y decir, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr. Y creo que esta producción es para esa gente que necesita a lo mejor un empuje, un poquito de impulso para a lo mejor sobrepasar todo obstáculo y poder llegar al propósito de Dios. ¿Cómo ha sido tu experiencia con tu familia, viajando, yendo a diferentes partes, llevando el evangelio en cántico? Pues fíjate que no es nada fácil el tener que dejar a lo mejor a tus hijos, a lo mejor en semanas, para viajar las naciones. Ya llevamos alrededor de cuatro años en el ministerio completo. Estoy junto a mi esposo, ya que él es predicador y yo canto. Cada vez que nos invitan a diferentes naciones, diferentes ciudades y estados, muchas veces es a los dos, porque tenemos como una combinación en el ministerio donde ministramos juntos. Y es un poco difícil tener que dejar a los niños, a lo mejor al cuidado de alguien. Y creo que esa es la parte más difícil del ministerio. Y es tener que tener ese balance donde, digamos, no, esta semana no, esta semana es de nuestros hijos. Es difícil, pero a la misma vez sabemos y entendemos que Dios ha preparado también a los niños que nos ha dado para que ellos entiendan el trabajo de mamá y papá y que ellos estén también enamorados de Dios. Y es nuestro trabajo, a lo mejor, darles la pasión que nosotros llevamos por dentro, de mostrárselas a ellos para que ellos entiendan qué hace papá y mamá. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿A dónde podemos encontrar tu música, Ixia? Sí, mi música la pueden conseguir en todas las tiendas virtuales como iTunes, Google Play. Todas las tiendas virtuales pueden conseguir ya nuestra producción, como en YouTube, también se pueden suscribir a nuestro canal de Ixia Music y pueden conseguir también la música. Nos pueden conseguir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram por Ixia Music y en nuestro teléfono es el 321-527-9492. Ixia, gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a cerrar este momento, esta entrevista, con un mensaje. Amén. Claro que sí. Quiero a todas aquellas personas que nos están viendo, quiero recordarles que nuestro Dios se hace suficiente en sus vidas. Que todo lo que ustedes necesitan, todo lo que ustedes están soñando por hacer, entiendan que Dios es el centro y que Dios es el comienzo y el final. Y el mismo Dios que lo hizo ayer, lo puede hacer hoy y lo puede hacer mañana. Así que tu milagro está solamente a tres, cuatro pies de ti, sino que sigue adelante, sigue enfocado en lo que Dios quiere hacer contigo, que Dios, si lo dijo, Él lo va a hacer. Gracias Ixia. Seguimos con mucho más. Gracias. 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 Gracias.